Estoy enamorado del sol en el océano Hoy soy de verano, hoy soy de verano Estoy enamorado del sol en el océano Inneperado del océano En las profundidades me siento tranquilo He nado entre los peces como si fuera uno Navegó entre las olas, las tomó con facilidad El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón El océano Patas en el agua, la brisa en el pelo Tomado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente en este paraíso Bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón El sol de verano, el sol de verano Estoy enamorado del sol en el océano El sol de verano, el sol de verano Estoy enamorado del sol en el océano El sol de verano, el sol de verano El sol de verano, el sol de verano Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón El sol de verano, el sol de verano Estoy enamorado del sol en el océano El sol de verano, el sol de verano Estoy enamorado del sol en el océano No, 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 no En el pelo, tumbado en la playa, mi vida es un sueño, el mar está caliente, en este paraíso, bajo el sol ardiente, estoy libre y contento, mirarte a surfear con pasión, el verano, y ver en mi corazón, oso de verano, oso de verano. Estoy enamorado, del sol del océano, o soy de verano, oso de verano, estoy enamorado, del sol del océano, mi Jackson, el verano, que me lo rápido es un sueño, el mar está caliente, ese paraíso, bajo el sol deseo, bajo el sol del océano, eventually, estoy enamorado, del sol del océano, osso de verano, 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 te he Bong, mocha, ¡a guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!